Esta es una fecha que debíamos nosotros, la primera fecha fue que se suspendió por el mal tiempo y hoy la cumplimos, contra la Valle. Tienen varias particularidades en el fútbol infantil que ya han incorporado desde hace algún tiempo la posibilidad de integrar chicas. Sí, por supuesto, lo estamos haciendo mixto, nosotros, es una de las cosas importantes que tenemos nosotros en fomento, si bien se maneja el fútbol femenino a nivel primera, pero también tenemos niñas que están incorporando distintas categorías. Y me parece bien para que las demás instituciones tomen, no sé si un ejemplo, pero si no también un toque de que las niñas también pueden ser partícipes del fútbol, que no es para varones nada más. Igual que para los chicos me parece que también es interesante poder compartir y además ponerse en desafío, ¿no? Sí, por supuesto, tener una compañerita mujer impacta en ello, impacta para bien o para mal, porque algunos como que el fútbol es más que nada masculino, los chicos lo toman de otro nivel, pero aquí nosotros estamos con ellos continuamente explicándoles que es una compañera, compañero más como en el colegio. ¿Y ayuda más a los papás a integrarse a la institución? Sí, sí, por supuesto, porque los padres se acercan. Cuando ven una nena que viene a competir o a participar, como todos los compañeros, sí, me ayuda mucho. ¿Y en función del trabajo es tan exigente con unos como con otros? Sí, es el mismo. Si bien la tengo clara acá, de referente es el mismo, porque nosotros tenemos que trabajar al mismo nivel, en físico, en rendimiento, en lo que es el trabajo colectivo. Aunque en estas edades se trabaja tal vez mucho más, ¿no? El contacto con la pelota, más que cuestiones tácticas. Sí, sí, más que nada es todo aerodinámico, es más tranqui, más tranqui. Pero si bien están aprendiendo a trabajar con el tema de funcionamiento de equipo, traslado de pelota, sentido de ubicación en el campo de juego, porque es una de las edades que se pierde uno en la cancha. Vos sabés bien, Carlito, que van todo atrás de la pelota, y eso es lo que más cuesta en esta edad, el sentido de ubicación en la cancha. Independientemente de que están jugando un torneo y que los resultados suman, digan, o sea, ¿qué cosas buscan fomentar dentro del grupo? Compañerismo, que tengamos unidad. Construcción de valores. Por supuesto, y que sea cual fuera el resultado, lo importante es poder competir, trabajar, y a medida que se van dando los resultados, si hay que corregir algo se corrige, y si no, estamos todos preparados para perder, ganar o empatar, porque estos son los tres resultados que se pueden dar en el fútbol. Construcción de valores. ¡Gracias! Gracias.